Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crece la división al interior de la bancada de Morena. Se reporta en las últimas horas que cuando menos la mitad, sí, la mitad de los senadores no apoyan lo que está haciendo Ricardo Monreal. Es el principio del fin. Desesperado Monreal hoy va a reforma, sí, a este diario antiobradorista. En una grande entrevista hay dos paginotas le dedican parte de la portada, criticando obviamente los movimientos en contra suya. Y mientras a Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva, se le pide una definición formal e institucional sobre lo que está haciendo Ricardo Monreal. Esto a través del Congreso del Estado de Veracruz, esperando que ella valide o no la legalidad de esta comisión especial. De esto vamos a hablar el día de hoy porque va tomando mucha intensidad la discusión al interior de la bancada de Morena, con miras ojo al inicio del periodo ordinario de sesiones y a la plenaria que van a tener los senadores en donde se adelanta esto se estará discutiendo. Así que gracias, gracias por acompañarme, también el presidente habló sobre este tema, lo vamos a escuchar, así que bueno, les invito, si les gusta esta información, que se suscriban a este canal, les agradezco mucho el like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, justamente vamos a iniciar con lo que menciona el presidente López Obrador el día de hoy. Y es que bueno, bueno, el día de hoy no, más bien el día, el día viernes, la última conferencia de el Palacio Nacional. Y es que, bueno, en el Estado de Veracruz se han dado una serie de sucesos en estos últimos días en el ámbito de seguridad, pero sobre todo en este tema, también en el ámbito político. Y al presidente se le tocó este tema una vez más e insistió el presidente López Obrador. Es muy importante que siga manteniendo además el apoyo al gobernador Cuitláhuac García, reconociéndole pues que hasta el momento él no ha identificado además un acto irregular, ilegal, por parte del gobierno y las autoridades en Veracruz. Vamos a escuchar lo que mencionó el presidente sobre Cuitláhuac. Es un asunto que lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, un agente honesta. Dije y repito que llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García, porque desgraciadamente Veracruz había sido, fue, mal gobernado. Mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco. Un desastre. Pues es lo que refiere el presidente Obrador en este apoyo a Cuitláhuac García y en estos dos frentes justamente es en lo que está o a lo que se está enfrentando el gobernador de Veracruz. En estos últimos dos días en el estado de Veracruz, en dos hechos distintos, aparecieron ya catorce, catorce cuerpos. Y bueno, obviamente ya hay una estrategia reforzamiento de seguridad y esto se refiere y es lo que han señalado las autoridades, es debido a que ya no hay estas complicidades con el gobierno del estado, con el gobierno de Veracruz. Y en el otro frente, bueno, tenemos este frente político del cual también estamos hablando en el caso de Ricardo Monreal, pero ahí está el apoyo del presidente López Obrador. Monreal les decía yo, pues muestra los dientes el día de hoy y ya aunque él diga que se modera, más bien se está radicalizando porque el día de hoy aparece en una entrevista, justamente en Reforma, dos paginotas le dedicaron, miren nada más, ahí está con un título bien grandote, con radicales no va a quedar el, no va a quedar país, es lo que dice parte de las declaraciones de Ricardo Monreal y ahí también tenemos este todo el lado izquierdo, también es la entrevista de Ricardo Monreal, son las dos paginotas que le dedican y de las frases entre comillas más célebres de esta entrevista de Ricardo Monreal está estas, por ejemplo, los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo, la posición política que anhelan allá ellos, es lo que les dice, obviamente a los grupos que están en contra suya, se equivocan porque no van a quedar país para nadie, el aniquilamiento solo deja destrucción, pinta raya además contra los radicalismos y a pesar de que el presidente Obrador en diciembre pasado urgió a sus correligionarios a definirse en la izquierda porque ostentarse en el centro político, dijo, para quedar bien con todos es un error, y sí, hay que recordar que el presidente desde el mes pasado también viene diciendo esto, ¿no? O sea, hay que definirse bien, no hay que quedarse a la mitad para tratar de quedar bien con todos, esto sí lo mencionó el presidente Obrador, pero pues Ricardo Monreal califica esto como una especie de radicalización, o sea, también es una posición abierta en contra de lo que dice el presidente Obrador, en el entendido que dice él de que él se va a mantener en el centro, también dice que es una sucesión adelantada, una sucesión precipitada, fuera de toda lógica institucional y muy alejada de cualquier ortodoxia, para mí no es oportuna, no fue correcto haberla abierto de esa manera, no es oportuno porque estamos a mitad del periodo presidencial, insiste con esto, aunque la verdad, en la política real, y esto lo mencionamos incluso aquí en estos videos, en el Chapuceros Network con Nacho, etcétera, después de la elección intermedia, en cualquier ciclo seccional, bueno, en la historia reciente de este país, inicia la sucesión presidencial, al día siguiente de que se tienen los resultados de la elección intermedia, la elección a los tres años, inicia la sucesión presidencial, quiera Ricardo Monreal o no quiera Ricardo Monreal, así se juega también esto de la política, solo que a Monreal no le gusta porque Monreal pues va perdiendo, ahora aquí también hay una serie de reacciones y reacciones favorables a favor de él, pero por la oposición, por ejemplo, Javier Lozano, dice, severo llamado de atención, a tiempo por parte Ricardo Monreal, veremos si puede más la razón que la ciega lealtad y la burda ambición de poder, ¿qué carajos le interesa a Javier Lozano o le preocupa más bien lo que sucede en Morena? Ahora muy preocupado porque Monreal detives al interior del partido para salvar a Morena, ahora resulta, ¿no? Pero esta es una alianza que se viene construyendo con tres frentes, ¿no? Tres personajes o tres corrientes que poco a poco se van viendo caminando cada vez más cerca, una de ellas pues obviamente la de Monreal, la otra es la de Dante Delgado que sabemos que está metido con Movimiento Ciudadano y la otra es justamente la que representa Javier Lozano que es la corriente borolista, incluso Felipe Calderón ya anda poniendo candidatos en Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en Durango aparece esta señora Patricia Flores Elizondo que se registra como aspirante justamente a la gubernatura de Movimiento Ciudadano en aquella entidad. Ella renuncia al PAN para irse a Movimiento Ciudadano. Patricia Flores Elizondo, tal vez algunos la recuerden, otros no, era la jefa de la oficina de la presidencia de Felipe Calderón. Ella llega cuando muere Juan Camilo Muriño y se va cuando, bueno, lo que sí dicen las malas lenguas, que se metió con Felipe Calderón, había, dicen y denuncian algunos, un amorío, un pleito de faldas y Margarita Zavala, pum, la corrió de ahí de los pinos. Y ahora, y ahora está como aspirante ahí en Movimiento Ciudadano, mientras que Javier Lozano le da palmadas a Ricardo Monreal y mientras que Ricardo Monreal hace un trabajo ya también al interior del partido para tratar de generar división. Ahorita vamos a hablar de esto porque se viene la discusión. Mientras, desde el estado de Veracruz, las cosas no pintan bien allá para la estrategia en Monreal porque hacen una acción mucho, muy interesante presionando a Olga Sánchez Cordero. ¿Para qué? Para que la presidenta de la mesa directiva se defina, se decida de qué lado está. Y es que el Congreso de Veracruz solicitó ya de manera formal a Olga Sánchez Cordero información sobre esta comisión especial. La mesa directiva del Congreso de Veracruz, la presidenta Cecilia Josefina Guevara pidió a Sánchez Cordero un oficio o envió un oficio en el que le solicita información sobre la existencia formal, ojo, ilegal de la comisión. Esta constituida para investigar lo de Veracruz. En el oficio se le solicita aclarar los objetivos que perseguirá dicha comisión, la fecha de la sesión celebrada en el Pleno del Senado, donde se realizó el procedimiento parlamentario para su creación, así como la copia del instrumento oficial que contiene la creación de dicha comisión. Esto no existe porque esto es lo que no ha hecho Ricardo Morial. De esto hemos estado hablando en estos últimos días, donde se ha denunciado que si no lo aprueba el Pleno, la comisión legalmente no existe. Lo que están buscando es una definición legal por parte de Olga Sánchez Cordero para que responda a través de este oficio y le diga al Congreso de Veracruz, ¿sabes qué? Legalmente la comisión no existe. Y aquí vendrá el momento de la definición de Olga Sánchez Cordero. Si emite este documento ahorita en el receso o se espera hasta que sesione el Pleno de la Cámara de Senadores, donde Morena, donde, perdón, donde Monreal y sus aliados van a buscar que la mayoría de Morena avale esta comisión especial. Porque ya tienen una estrategia, ¿eh? Ya están viendo cómo van a tratar de disfrazar esto y deslizarlo al interior de la bancada. Pero ojo, ¿eh? A ojo los morenistas, porque, bueno, seguir por esta línea también es embarrarse ya con estos actos que muchos consideran una traición de Ricardo Monreal. De lo que se tiene anticipado en la discusión al interior de la Cámara en la bancada de Morena, se tiene que, bueno, aquí señalan, algunos que ya han filtrado datos, que se prevé que este tema se discutirá a puerta cerrada durante la plenaria de los morenistas, donde incluso se dice que algunos conocidos como rebeldes ya han respaldado al gobernador Cuitláhuac García. Bueno, aquí le ponen rebeldes, Ricardo Monreal les dice radicales, el nombre que quieran, pero finalmente son los grupos que están en contra de Ricardo Monreal. Pero en este caso, finalmente que están apoyando al movimiento, porque estamos hablando además de un gobernador de la Cuarta Transformación. El expresidente del Senado, Eduardo Ramírez, advirtió el 5 de enero que además este tema podría dividir a los morenistas y que, bueno, se espera una división amplia que puede dividirnos. Es lo que dijo y lo que adelantó Eduardo Ramírez, una división, una discusión que se va a dar al interior de la plenaria. ¿Y cómo están los escenarios? ¿Cómo están los números? Bueno, parte de ellos los comparte otro senador de Morena, José Narro, quien en una gira en Tlaxcala habló sobre esta comisión y habló en contra de esta comisión, pero no sólo él, sino él asegura que la mitad de los senadores no aprueba la desaparición de poderes en el estado de Veracruz. Y la verdad es que yo creo que son poquitos. La verdad es que el 100% de los senadores de Morena no debería de avalar esto, la desaparición en el estado de Veracruz, pero cuando menos la mitad ya dijo que no. Y si no tiene los votos Ricardo Monreal, entonces esta comisión no va a tener este sustento legal. Olga Sánchez Cordeo va a tener que responder y decirle al Congreso de Veracruz, ¿sabes qué? Esta comisión no tiene nada de comisión especial, no sirve, pues salió puque. También vicepresidente de la mesa directiva del Senado señaló que como partido Morena debe respaldar a un gobierno emanado de su movimiento y no alinearse a las intenciones del movimiento ciudadano, que parecería algo lógico, natural, pero es increíble que lo tengan que decir así abiertamente para que los otros compañeros senadores de Morena no se confundan. Por tal razón, Narro Céspedes exhortó a los legisladores que se encuentran en confrontación con el gobierno de Cuitláhuac a no utilizar el Senado como un instrumento que violente la soberanía de un Estado. Entonces, obviamente, lo que se empiezan a dar cuenta, tanto el propio Monreal, como Dante Delgado, como el PAN y todos los que están ahí, PRI, también en esta comisión, es que pues va a ser muy difícil, sino es que mucho, muy complicado conseguir consenso de la bancada de Morena para poder validarlo en el pleno de la Cámara de Senadores. Y entonces empiezan a suavizar la estrategia, porque ¿cuál es la idea detrás de esta comisión? Bueno, supuestamente es regresarle el Estado de Derecho a allá, a Veracruz, al Estado de Veracruz. Y entonces empiezan a cambiar su discurso. ¿Para qué? Para tratar de convencer a los senadores, para que no queden como traidores los que decían apoyar esta iniciativa de Monreal. Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿saben qué? Esta comisión no va a buscar la desaparición de poderes, porque nadie en su sano juicio de Morena lo va a apoyar. Pero lo que vamos a buscar es la legalidad. Y ahí sí ni modo que no apoyes la legalidad. Claro que sí, todos apoyamos la ley, pero ya empiezan entonces con esta campaña. Por ejemplo, Julien Remetería dijo esto en el PAN, señaló el coordinador parlamentario que no están buscando la desaparición de poderes, solo buscan la legalidad. Vamos a escuchar lo que mencionó, Julien. Senadores y senadores de Morena, calma, no hay tal cosa, no hay esa intención. Lo que queremos más que quitar a nadie es que se corrija lo que se está haciendo mal. Y en todo caso, me parece que si llegara a actualizarse las hipótesis que se contemplan en la constitución y las leyes, bueno, pues entonces habría que intentar proceder a ello. Pero tendría que haber la falta de los tres poderes, el legislativo, el legislativo y el judicial. Y entonces esto todavía se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar. Y tampoco es en esencia lo que se quiere. Lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el Estado de Veracruz y se deje de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido del poder. Pues es lo que dice Julien, no se preocupen, senadores de Morena, no vamos a buscar la desaparición de poderes. Queremos que se dé la legalidad en el Estado. Ustedes apoyan la legalidad, ¿verdad? Entonces nos tienen que apoyar, tienen que apoyar a una comisión que busca la legalidad. Incluso el que está ahí en la comisión, el monrealista que está en la comisión, Eduardo Ramírez, también va en la misma dirección. Dice, descartó que se llegue a la desaparición de poderes en Veracruz. O sea, ya van en esta misma línea. Oigan, compañeros senadores, no se asusten, no vamos por la desaparición de poderes, nada más vamos para jalarle las orejas a Cuitláhuac García. Y con esto es con lo que buscan conseguir votos, con esto es lo que buscan también suavizar el reclamo de los seguidores de la 4T, los seguidores del presidente, los seguidores también en general del movimiento, que están muy preocupados viendo esta traición del monrealismo y que bueno, obviamente, a los senadores que decían sumarse a esta estrategia, pues bueno, pues estarán también manchados exactamente con esto mismo, con la traición, finalmente, al movimiento del presidente López Obrador. ¿Por qué? Por un interés político, el que tiene Ricardo Morial, con Dante Delgado, con Felipe Calderón y con todo este grupo que finalmente es el que ha venido impulsando esta estrategia para tratar de descomponer y dividir a la bancada de Morena, porque todo esto surge o esta discusión surge al interior de la bancada por lo que está haciendo Ricardo Morial. Si Morial no se hubiera subido a esto, si Morial no se hubiera metido a este tema y no lo estuviera prácticamente patrocinando desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política, no habría ninguna discusión en la plenaria de la Cámara de Senadores, no habría nada que discutir, habría un gran consenso en el entendido de que la oposición lo que busca es presionar al gobierno para liberar a uno de los suyos. Ahora, el asunto es que lo está haciendo también con un grupo morenista y ahí es donde las cosas, pues ya también empiezan a oler mucho, mucho muy feo. Pero bueno, así el escenario, así las cosas, y bueno, pues Olga Sánchez Cordero tiene que definirse. Si de una vez va a responder a este oficio y dejar claro que no existe legalmente esta comisión o le va a dar chancecito a Ricardo Monreal que acuerde con los senadores y que pueda conseguir los votos para que en el mes de febrero, pues se valide esta comisión o no. Digo, también llega el punto de las definiciones y Olga ya tendrá entonces también que hacerlo propio como presidente de la mesa electiva. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho su like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.